¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal! El frío es un día mágico No, los que cuelgan son iguales a aquellos. Mira, asómate. Los que compré. Es que los vecinos tienen unos foquitos y compré unos iguales a esos para poner de este techo a aquel techo. Ándale, así pues como lo tienen ellos. ¿Eh? Sí, dos hileras, pues son 60. Sí, a ver si completan. Mira Mateo, Mateo. ¿Dónde? ¿Cómo mi amor? ¿Dónde? ¿Dónde amor? Enséñale Mateo a dónde. ¿Dónde papi? Allá. Allá y allá. Ah, muy bien. Sí. Así, así. Muy bien. ¿Así los vas a poner? Muy bien, mi amor. Sí. 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 Los foquitos de este árbol Ahorita también va a echar veneno Porque hay ahí chancharras, les llaman No sé, las hormigas rojas Yo las conozco Ahí voy Vente mi amor Ahí anda Mateo con Coco Andan jugando Ya le supo, Dan Primero no sabíamos cómo y ahorita ya Ya le aprendimos Esta rama tiene espinas Cuidado con los picanos Papi, cuidado La rama Ahí hay una ramilla que tiene Ay, perdón Que tiene espinas Cuidado, cuidado mi amor Ay, me piqué con una Ah no, aquí hay otra de foquitos Cuidado amor Ah sí, ve las espinotas Guau Bueno, no sé si se distingan Vean esa espinota Guau Ah, una ramilla Ten cuidado ¿Me traigo la sierrita para que cortes esta? ¿Las tienes? Sí Déjame Este niño tiró esta Voy por la sierra Ten cuidado Ok, van a cortar la ramona Vamos con los focos Se te vaya a pasar Ups Tiene espinas Tiene espinas Yo creo que va a venir en unos días Porque ya le hace falta Le hace falta Ay, ya Nos andamos Otra vez Hijo, párate mi amor Ay, pero como se cae ¿Ven? ¿No te lastimaste? A ver Anda todo lleno de A ver Mira cómo andas de cadillos Del pantalón Anda todo encadillado Del pantalón Del panza A ver ¿Dónde? De la rodilla ¿De la rodilla? De este lado ¿Dónde? Aquí Bueno, ya se le cayeron unos Ten cuidado mi amor Ahora se va a cambiar Porque si no vas a andar todo Lleno de cadillos Ahí te la arañas y arañas ahí Y luego Dondeja ahí No te voy a picar uno Y dice no Todo sea por navidad Todo sea por espíritu navideño O sea que si termina siendo Spiderman Mi esposo puede todo Por el espíritu navideño Ahí está Y acabo Sacúdete Nos vayas a traer una araña ahí Colgando entonces Y además hay que poner la sesión Para entrarle aquí Y ya está bien Ya está Yo creo que va a tener que hacer una extensión Algo larga Pero Vámonos Ya Vámonos Ahí vas a la escalera Me traje un mosquito Venía un mosquito No, venía un mosquito volando No, no, no Definitivamente yo no No, no, no No me gusta No me gusta el aire libre No me gusta Llegamos a casa De mi suegra Y Adán se va a llevar la cámara Yo me voy a quedar con los niños Porque Pues bueno Él tiene que ir a comprar las cosas Las extensiones Y todo eso Pero Ustedes se van con Adán Mi cuñado Y Mateo No sé cuál será Venía aquí a Home Depot A encontrar este Bueno A buscar Me faltó el de ese Para el que es home Para amarrarlo Pero creo que este Se me hace muy curioso Pero pues es el único que hay Y me dijo el chavo Que estaban por esta hilera ¿Verdad? Es que a lo mejor Eso es unércoles ¿Verdad? Esto es demasiado Es mucho Sí, es el más chiquitillo Este Ah, no, era todo No, parece que no tiene punta Como este ¿Nomás dos ocupa? Sí, nomás dos Porque menos que todos Los amantes son muy gruesos Está muy grande Bueno, está bien Está ligado Pero este también Ok, eso Ya salimos de Home Depot Me empieza a agarrar mucho Porque me da vergüenza La neta Este Pero agarré ¿Verdad lo que entran? Sí Agarré dos de esos Están acá más chingones Con el martillo Para que claren Para que no le lleve el aire Estaba menor Estaba a salir al aire Y agarré Un chingo de estas Cinco extensiones De 12 pies Para que le ajuste A la Mariana Ahora vamos a poner El Creo que vamos a poner De conectar el árbol de atrás Si le traigo O le traigo detrás Y luego de enfrente Faltó focos O los que sobren Ya van a poner Pero sí Yo le doy con cinco De 12 pies Y Vale Ok, ya quedaron Los foquitos Y Adán nos va a prender Una Dos Uno Se ve bonito Ahí quedó Medio chuecón En la parte de abajo Pero es porque Está como que otro ¡Wow! ¡Wow, mi amor! ¡Mira qué hermoso! A ver cómo se ve Con las luces Apagadas ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ya nada más Pues yo creo Mañana a lo mejor Para poner las que van De aquí hacia allá Para que se vea bonito Está perfectamente Una amarrada arriba Está como una Y ahí Ajá Sí, para amarrarlo así En B Ten cuidado con las espinas Porque yo mañana Me voy a hacer una mano así Tienes espinas en cuidado Tienes toda la mañana Para hacer Pues yo de esto voy a decir Allá faltan dos extensiones Podemos entrar temprano Y recuperar extensiones Arreglamos eso Y ya tiramos los cartones A reciclar Sí, casi no te ves Vamos Bueno pues Ahorita ya no les grabé nada Porque me quedé Sin batería En la cámara Resulta que pedí otra batería Pero Estaban soldados Y Pues se van a tardar En mandármela Así es que El caso es de que Me quedé sin pila Ahorita les grabé Con el teléfono Lo del arbolito Me gustó bastante Como quedó En la parte de enfrente Ya no pudimos Conseguir las extensiones Entonces yo creo que Mañana lo vamos a hacer Ya son las Dos y media de la mañana Y aquí sigo Porque les estoy subiendo El video de mañana Para que los videos Queden puntuales A las doce de la tarde A veces digo Ay mañana se los voy a subir Más tarde Pero digo no Se los tengo que subir A las doce Porque yo se los prometí A las doce Y las tengo que cumplir Ay pero Sí Bebé Ales aquí está Está un poco inquieta Todavía Mateo ya se fue A dormir con Adán El video pues Estoy esperando Les digo que se suben Apenas va cargándose Veinticuatro Lleva veinticuatro Se suponen que Veintitrés minutos Me Se me carga Aquí está Lerza Déjenme les enseño Acá a los hombres Estás despierto mi amor Sí mi amor Se durmió tu papá Primero No es cierto Estabas tú dormido Y tu hijo tenía los ojos Pelón Bueno Mimis Mimis Ahorita viene mamá A dormirse Se metió Adán A dormir Con Mateo Y ya entró Y Mateo está con los ojos Me acerqué yo A ver si Qué rollo A ver si estaba dormido O cuando afuera Ya saben Está fresco ya Afuera Pero Pues bueno Solo estoy tratando De tener toda la energía posible Que mi cuerpo está Ahorita le voy a dar De comer a Lleza Para ver si ya Se queda dormida En lo que Termino de Subirlas el video O hacer la foto De portada Y todo ese show Quiero agradecerles Por todo el apoyo Que me están dando En Vlogmas Porque yo sé que Algunas se aburren Que suba video Todos los días Pero a otras Les encanta Que suba video Todos los días Así es que Es complicado También Subir contenido Todos los días Pero Lo estoy haciendo Con mucho amor Mucho amor Y pues He andado Estos días Así como que Medio No quiero sentirme Así Soy una persona Que siempre dice No, no, no Si se me empieza A bajar el ánimo Y digo No, no, no Tú puedes Tú eres bien fregona Tú puedes Tú puedes hacerlo No te canses Si las otras personas Lo pueden hacer Porque tú no Entonces Aquí estamos Aquí estamos Bien cansada Agotada Y hace ratito Le digo a mi esposo Abrázame Y me dice Tener tus 5 segundos De sentirte mal Bueno Ya voy a Darle de comer A baby Alexa Y a terminar De subir el video Para poderme Dormir Yo creo que Hasta aquí Voy a estar dejando El video Espero les haya gustado Se hayan divertido Y no crean Que se me olvidaron Los saluditos Así es que Saludos para Muchas gracias a todos Muchas gracias Mucho amor Muchas bendiciones Nos vemos En el video de Mañana Que es ese Chao Chao